Es el número de éxito, a Zabache Créeme cómo te quiero, como si mañana el mundo me de mi chamada Te soluce a mejor historia, tú para mí y yo para ti ¿Qué pasa? Te soluce a mejor historia, tú para mí y yo para ti Siempre se juntará La agrupación más limitada, pero nunca igualada a Zabache No me abres de ella, si eres feliz que vaya a mi bien Y ya no vale la pena, se los digo aunque me duela Ellos me han dado un giro a la música norteña de acordeón y saxofón Gracias por ver el video con ustedes el corteo y yo no quiero que mi pena te detenga a Zavache con un conjunto a Zavache Norteño Romántico con un conjunto a Zavache listos para cantar y disfrutar de la música del Norteño Romántico a Zavache a Zavache con un conjunto a Zavache a Zavache ¡Gracias! 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 Que hoy en día mis pies me escucharon con dolor Que tu amor y mi amor Hoy se dice el año Y no se puede creer Que no me voy Si empecé por estar En qué necesidad Y derivación a los que pregúntan No hace falta que no se puede creer